Doctor, estudiaste medicina, neumólogo, te especializaste en esa carrera, has destacado en esa carrera, fuiste presidente de los neumólogos en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu punto de vista del manejo de esta pandemia que estamos viviendo los mexicanos? En primer lugar, el coronavirus, este SARS, tuvo hace varios años todavía causante de la enfermedad del COVID-19. Se generó una infección cuya transmisión representó una explosión en todo el mundo. Y eso es lo que trae ruptura de economía, problemas sociales, letalidad muy alta en el mundo. En este momento, la letalidad, teóricamente, es de menos del 3% en el mundo. En México es de más del 11%, lo cual quiere decir que hay un problema en algo no está bien. Es la letalidad más alta del mundo. La de México. La de México. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud reconoció el asunto que ahora sabemos que es una pandemia. Pero se tardó cuatro meses. Y con el SARS, el anterior, el evento anterior, se tardó seis meses. China en reportar a la OMS y la OMS hizo un espacio de tal manera que le pegó fuerte a Europa, le pegó fuerte a Asia, pero se transmitió exponencialmente al continente americano. Llevamos 2.000 muertos en este momento. Médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos, todo lo que tú quieras. ¿Por qué razón? Por la inconsistencia de un sistema de salud segmentado, insuficientemente estructurado, en donde no hay un reglamento en el primer nivel, lo que debe hacerse en los centros de salud, en los hospitales generales y en los institutos de alta especialidad, en donde lamentablemente en Quintana Roo prácticamente no existe. La muerte del personal, de enfermeros, residentes, etcétera, etcétera, odontólogos, ha generado aplausos, homenajes, premios, etcétera. Pero aquí el asunto se trata de indemnización y averiguación por qué murieron estas personas. ¿Por falta de recursos? Sí, cierto. ¿Por infraestructura insuficiente? Por supuesto que sí. Porque los mandaron sin elementos a atender un problema, incluso sin mascarillas, muchos de ellos. Entonces, sí hay asuntos de orden administrativo irregular que este país tiene que estudiar. Bueno, es cierto que el COVID se mezcla a otro tipo de patologías, a diabetes, a hipertensión, a enfermedades del corazón, a tumores, etcétera. Hay factores que lo condicionan. ¿Y sabes qué es lo grave de este asunto? Que en México, país, pero en particular Quintana Roo, es patología de primer mundo. Enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y, en el caso de Quintana Roo, agresividad, lo cual implica el quinto lugar. Más que enfermedades cerebrovasculares, más que influenza, pero si sumas influenza, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, donde es muy alto en Quintana Roo, resulta que de las 4.000 o 5.000 muertes que hay año tras año en Quintana Roo, pum, ahora se disparó a 200%. ¿Por qué razón? Por falta de infraestructura. ¿Mascarillas? Sí, por supuesto. ¿Jabón? Por supuesto. ¿Distancia? Por supuesto. Bajaría la letalidad. ¿Pero sabes cuál es el asunto? Una visión en donde yo he escuchado el mensaje del señor gobernador, y dicho con todo respeto del señor gobernador Joaquín González, en donde no a las reuniones sociales, solidaridad, discursos, mayor disciplina, pero podríamos tener un Quintana Roo verde antes de Navidad, si se hicieran elementos como los que te voy a decir. Tenemos en Quintana Roo más o menos 1.700.000 habitantes, pero el 50% de esos habitantes están más o menos entre 25 y 45 años de edad. Ahí es a donde hay que ir, porque la población de niños de 1 a 9 son alrededor de un cuarto de millón, 270.000. Y de 65 años o más donde tú estás, 80.000. Bueno, sí, sí, estimula la iniciativa privada al servicio de hotelería de Cancún, bueno, de todo el Estado. A las autoridades del Estado, la iniciativa privada, y se hiciera una jornada enérgica de la determinación de PCR, el hisopado que le han llamado, y entonces va seleccionando, por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez, tuviste 2.000 muertos de toda la patología, pero en Notón Blanco tuviste 1.000, pero resulta que en los demás espacios tienes 100, 150, 200, etc. Bueno, la mortalidad es alta, pero el exceso de mortalidad ahora es más alta. Pero si tú haces en los hoteles el hisopado obligado, obligatorio, la prueba de PCR, entonces vas segmentando a la población y sacas a la población negativa a trabajar, a producir, a generar. Pero yo creo que una inversión fuerte, estratégicamente establecidos en todo el Estado para determinar PCR, ahí puedes hacer ya un seguimiento y puedes seguir un programa de aislamiento específico y te aseguro que en diciembre Quintana Roo es verde. ¿Y verde qué quiere decir? Población turística, trabajo, desarrollo, economía y recursos para seguir haciendo. Y todo individuo que llegue por avión o por barco, como sea, PCR, forzoso, forzoso. no nada más medir oxígeno, PCR. Y en ese momento si es negativo, perfecto, órale, a nadar, a las playas o lo que sea. Pero si es positivo a un centro en donde se le pueda atender y resolver. Pero ahorita la condición uno se llama salud porque ahí se va a repercutir hacia la a la economía. Quizá por último yo te diría que sólo es posible de satisfacer en la medida el derecho a la protección de la salud cuando se resuelva el problema de pobreza y su desarrollo. Pero esto va a pasar muchos años. Los hemos tenido. Entonces, encadénese como tu programa, encadénese el sector privado, el sector público, háganse pruebas, aislamiento y jornadas de trabajo intenso y el aislamiento versus actividad a islas pero al mismo tiempo le generas a la población de 80 mil personas que viven en el estado de más de 65 años la cobertura posible de detectar. Entonces, ¿pueden ser portadores sanos? Sí, vamos a saberlo con las pruebas y de tal manera que Quintana Roo dejará de ser el reflejo en espejo de enfermedades del corazón, de diabetes, de tumores, de enfermedades cerebrovasculares, etcétera. Pero si sumas toda la patología respiratoria es la número uno. Asma, bronquitis, emfisema, cáncer de pulmón, y patología cardiovascular, todo eso sumado son más de, en el futuro, más de los 5 mil muertos que en este momento está teniendo en población general el estado. Las tormentas, la lluvia, etcétera, etcétera, pues tienen que ver también con chikungunya, con paludismo, con otras enfermedades transmisibles por vectores, pero para eso se le quedan en recursos. Pero si tú tienes una enfermedad que no sea coronavirus, ¿en dónde te atiendes? No te atienden. ¿Por qué? Porque la vocación de los hospitales seguramente están orientadas al coronavirus. Pero el resto de la patología de lo que se está muriendo la gente, la gente no se murió de coronavirus, se murió de hipertensión, de enfermedad del corazón, se murió de diabetes complicada por una neumonía, por un germen, por una bacteria y se murió de un accidente vascular cerebral que no tuvo tratamiento o se murió de una neumonía, pero no por el virus, sino por la bacteria que está proliferando en áreas contaminadas. Los países que han salido adelante son los que le han hecho pruebas a toda su población. Y velos, China no tiene muertos. Taiwán. Es mínimo. ¿Cómo se llama? Wuhan en China, en donde se generó la transmisión del virus, está abierta. Está la gente trabajando. ¿Por qué? Por la disciplina y por las pruebas. A nadie que tenga diabetes se le critica por decir, oye, necesito hacerme una determinación de área de mi azúcar a ver cómo estoy. O cuando tienes una enfermedad de cualquier tipo para hacer cultivos. Bueno, el médico necesita de parámetros. La sociedad necesita de parámetros. Y eso se llama pruebas. Eso. Fer, muchas gracias. Bueno. Espero que se encadenen el sector privado y el sector público sobre todo y se encadenen en la solidaridad de eso, de hacer las pruebas. Porque creo que eso es lo que nos va a convertir en un semáforo verde y la economía pues nos vamos a normalizar más pronto que de lo que pensamos. Te mando un gran abrazo y sigue todo tu gran compromiso social a lo largo de más de 50 años que tienes en el asunto. Muchas gracias, querido Fer. Igualmente. El verte es un placer. Igualmente. Gracias por tu consejo. Gracias.